Entonces que si, Claire voy a un rango 3 De un a rango 3 Señoras y señores, vamonos Que es esto Vamonos de una vez con Claire voy A un rango 3, mira nomas Y asciende En 3, 2 Para arriba muchachota Mira nada mas Ese rango 3 mi papu Vale, vamos a ponerle todo su hizo Mira, mira, miro, 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 miro Miro, 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 miro Perfecto, vamos con el hizo Vamos con el hizo Oigan, nos falta ponernos el careto Nos falta ponernos el careto Ponerle las piedras Hermosa, hermosa que estas en serio Preciosa, divina Personaje hermoso Sublime Claire Voyant Mira nada mas Claire Voyant De 6 estrellas A rango 3 Mira nomas Y así es señoras y señores En medio de toda esa emoción En medio de todo lo que estamos haciendo En ese gran directo Salió esta preciosura Esta hermosura de personaje Claire Voyant A rango 3 De 6 estrellas No hombre La verdad es que No No cabe en mi cabeza La idea De tener a estos personajes En rango 3 Es que son los dioses del juego Literalmente Que padre Que padre Pero bueno Vamos a probarla La vamos a probar en situación Primero que nada Como ustedes ya lo saben Tenemos la parte de las habilidades Las habilidades con Claire Voyant Son muy cortas Pero hacen mucho Vamos a verlo Ok Habilidades Claire comienza con 3 cargas Cada vez que ella o su oponente Son inmunes a cualquier efecto O cada vez que una inmunidad Purifica un efecto preexistente Obtiene 1 carga y un 4% de su poder máximo Puede acumularse hasta 20 cargas Ojo ahí Después de acertar o recibir un ataque débil o medio Y si el oponente tiene 1 o más mejoras Se consume la carga Y se anula una de sus mejoras Ok Ojo ahí Maldición de Black Widow Claire tiene 3 tipos de maldiciones Y cada una le proporciona una inmunidad diferente Sin embargo Solo puede activar una maldición a la vez La maldición de la sangre Es la maldición activa por defecto Acertar un cuarto ataque débil Lanza la siguiente maldición en el orden Que se indica a continuación Tenemos la maldición de la sangre Que te da inmunidad de morragia Maldición de la plaga Inmunidad de envenenamiento Y maldición del fuego infernal Que te da a la incineración Si dice fuego infernal ¿verdad? Si Es que como está en morado Te lo juro que no se nota en la pantalla Tengo que verlo aquí directo Maldición de condenación Al terminar un combo con un ataque medio Inflige una desventaja Lanzar un super ataque fuerte Un ataque fuerte perdón O un super ataque 1 Inflige hasta 3 desventajas Estas desventajas dependerán de la maldición Que Claire tenga activa Y duran 8 segundos Tenemos que con la de la sangre Vamos a infligir hemorragia De 148,84 de daño directo Todas hacen el mismo daño Con la de la plaga Envenenamiento Y reducimos la recuperación de vida En un 30% Y con la del fuego infernal Vamos a infligir Lo que sería incineración Y reducimos Y eliminamos El bloqueo impecable Y lo reducimos El bloqueo maestro En 50% ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta En el super ataque número 2 Tenemos un 100% De probabilidad De infligir inmunidad A las mejoras En el oponente Durante 10 segundos Se reduce el 50% Contra personajes científicos Esto de inmunidad Contra las mejoras Probablemente no lo entiendas Pero es que es básicamente Que todo lo que tú vayas a activar Regeneración robustez No vas a poder Eres inmune ¿Sí? O sea, te lo quita Te lo anula en automático Por así decirlo No es como tal una anulación Simplemente eres inmune No puedes ponértelo Tenemos también Que cada golpe Otorga un efecto Dependerá De la maldición Obviamente ¿Qué tenemos? Con la de la sangre Vamos a regenerar Un 30% Un 35% Del daño Infligido ¿Ok? Con el super ataque Número 2 Tenemos la maldición De la plaga Roba un 5% Del poder Actual Del oponente Y con la última Con la del fuego infernal Inflige Una ráfaga De 2976 Con mucho De daño energético Directo ¿Vale? Y en el super ataque Número 3 Todas las cargas De clarividencia Se eliminan Y cada una Aumenta la fuerza De ataque De Claire En 744,2 Durante la duración De este ataque Claire obtiene Un toque mortal Que dura 1,2 segundos Por cada Carga de clarividencia Eliminada Aumenta la potencia De todos ¿Qué dice ahí? De todos los efectos De maldición En un 100% Y no se ve afectado Por la reducción De la precisión De habilidades Ok Ahora sí Vamos a llevarla Al combate Primero que nada La vamos a probar Ya tú sabes En el campo De pruebas Por excelencia Aquí es en donde Probamos a todo Para ver su daño Para ver cómo Se desenvuelven Y demás Mira Tenemos para empezar Una autosinergia Todos los personajes Obtienen un más 10% de ataque Al luchar Contra oponentes Villanos Juicio final Todos los personajes Reducen la duración De las mejoras Del oponente En un 30% Un conjuro al día Es alegría El golpe final Del superataque Número 2 Tiene un 50% De probabilidad De infigir aturdimiento Durante 2 segundos Es buenísima Esta Esta es rara Es rara Pero es buena Siempre que el oponente Es inmune a incineración Sufre una desventaja De lentitud Durante 8 segundos Lo que reduce La presión de habilidades De los efectos De imparable Y eludir en un 100% Esta desventaja No se acumula Y no se activará Si el oponente Cuenta con una ventaja De clase natural ¿Qué está Sunspot? ¿De hecho creías Que mis rangos 3 Eran casuales? No muchacho Warlock Claire Sunspot Equipo papá Tenemos por aquí Mientras toque mortal Está activo Todos los ataques Reducen la probabilidad Del oponente De activar sus habilidades En un 50% Y el bloqueo impecable Que pues no nos interesa Un carajo básicamente La vamos a probar Contra soldadito Y contra capitana Si es que llegamos Por supuesto Y posteriormente Nos vamos a ir al acto 6 Que creo yo que es ahí En donde puede funcionar Todavía mucho mejor Ya lo sabes Ya sabes que estos gameplays De los rangos 3 Son largos muchachos Porque tenemos que Ejemplificarlos Mira ve ahí entramos Cambiamos de maldición Con ataque débil Y mira nomás Papu Somos inmunes Prácticamente a todo Traemos 3 Bueno de lo más común Por supuesto Traemos 3 inmunidades En este preciso momento Y con el golpe medio Ponemos desventajas Golpe fuerte Ponemos 3 desventajas Si te das cuenta Las desventajas Realmente no causan Mucho daño Lo que causa más daño Sería la parte De los superataques Aquí como te puedes dar cuenta Chécate esa ráfaga de daño Que vamos causando ¿Lo ves? Eso es lo que causa Un poquito más de daño Sin embargo Y tú lo puedes notar Clair Voyant Considero yo Que no es el tipo De personaje Con el que vas a hacer Daño Masivo En el corto plazo Evidentemente Puedes llegar a ser Bastante Pero bastante letal Muy letal De hecho Sin embargo Y si te pones a pensar Y a ver De lo que te estoy Mostrando aquí No es como que Inflejas un daño Super bestial Chécate Vamos 60 golpes Y no le bajamos nada Ahora Aquí que ya nos golpearon Vamos a hacer el cambio Y provemos la siguiente maldición Para curarnos A ver Que tanto nos llegamos a curar Que tal muchachón Que nos peguen No No nos importa Que nos peguen Mira ve Que nos siga pegando Péganos por favor Soldadito ¿Te das cuenta La resistencia Que tiene un rango 3? ¿Te das cuenta Bien mortal? O sea Chécate los golpes Que estamos recibiendo En este momento Y no nos hace Prácticamente Nada Ok Nuestro turno Vamos a ver ¿Qué pasó soldadito? ¿Qué no? Tú me habías pegado Un montón Míralo No Nada más No se puede muchachos Nada no se puede Vale Vamos a cambiar de maldición Y vamos a probar Algo distinto Vamos a ver Mira nomás Ese envenenamiento Papu Yo creo Yo creo que Clairvoyant Es uno O si no El personaje Más versátil De toda La batalla Muchachos ¿Vieron cómo Drenamos ese poder? Eso evidentemente Nos ayuda muchísimo Pero muchísimo Chécate Vamos a dejar que nos pegue Otra vez Y vamos a cambiar De maldición A ver si nos podemos Regenerar Eso Pégame Chécate esos críticos Papu Y vamos a activar Nuestra maldición Bueno Nuestro superataque Número 2 Perdón ¿Te das cuenta De esa curación Muchacho? Y Vámonos De hecho Esta sirve muchísimo Para el Para el nodo este De No me acuerdo Si se llama Melotácticas Pero es cuando El oponente Debe tener Al menos Tres desventajas Sirve muchísimo Créemelo De hecho Cuando a mí me tocaba Hacer ese camino Me la llevaba ella ¿Te das cuenta De esa curación Mi mortal? O sea Chécate esa curación Por eso es que yo he dicho Que Claire Bojant Es de los Mejores Personajes Para Hacer O para utilizar Con maestrías Suicidas Es de lo mejor Que hay Te regeneras De una forma Super bestia Haces un daño Super bestia Y pues nada más Te diste cuenta De ese crítico ¿No? Mi mortal Casi no se vio Por la animación Pero pues Te diste cuenta De que tan fuerte Puede llegar a ser No vamos a ir contra Capitana Porque creo que esto es suficiente Y el gameplay Se va a alargar muchísimo Porque Vamos a probarla En el acto Número 6 Así es La vamos a probar En el acto Número 6 A ver que tanto Nos funciona Muchachos Y vamos a probarla Contra el campeón A ver si es que Logramos llegar Hasta el campeón Es que me confundí Bien feo Disculpame Sería aquí Ok Vamos a quitar Algunas De las sinergias Que traemos Por acá Vamos a hacerle así Nos vamos a llevar A nuestro Full equipo Mira nomás Por cualquier cosilla Que se llegue a complicar Más que nada Porque hay por ahí Algunos personajes Contra los que Si necesito Utilizar a otros Entonces nos vamos A ir así Por ahora Muchachos Espérate Déjame ponerle Solo una sinergia Es esta Listo Y ahora si Vamos a probarla Aquí En una línea Del acto 6 Vamos a ver Que tan fuerte Se puede llegar A poner No Corvus Aquí no Aguántanos Tantito Mira nomás Ya lo sabes Luego luego Entrando Cambia tu maldición Mira nomás Y cambiamos La maldición Vamos Bien Si están viendo Ese daño ¿No? No hombre Mira nomás Solito Solito Susparatina Vean Aquí Si Si que se nota El daño energético Con el soldado Casi no lo notábamos Porque tiene bastante vida De hecho es difícil Notarlo con él Pero ya ustedes Están dando cuenta Aquí muchachos Ya ustedes Están dando aquí Del daño Del control También Que puede llegar A establecer Una Black Widow Claire Pugent Chequense esto Chequense esto A que no la cuentas Te lo dije Te lo dije A que no la cuentas Vean eso Y como Como arma Ese poder En serio Es que es Precioso Este personaje En serio Es excelente Vamos a ver ahora Contra alguien Que sería De su propia clase Vamos a ver Que tan Que tan fuerte O que tan débil Puede llegar a ser Claire Boyan En un enfrentamiento De estos Si es que nos puede funcionar O si es que no nos puede funcionar Vamos a probarlo Muy bien Primero que nada Adiós a ese acopio Caballero Aquí no Aquí no hacemos acopio Y mira Algo que yo te recomiendo Es que cuando sea inmune Llévate todas tus cargas Mira Chécate ¿Ya viste cuantas cargas Voy sacándole? Mira nomás Chécate Chécate Y otra Porque como es inmune Me va dando Y tú Híjole Ya tiene mucho poder Ese poder Se viene para acá Caballero ¿Te das cuenta Mi mortal? Mira Y vamos a aplicar ahora Un super ataque Número 3 ¿Ya te diste cuenta De cuantos golpes Llevamos y la vida Que ya le quitamos ¿Verdad? Vamos a continuar Ese toque mortal Como me encanta En serio Oye No puedes activar Eso por favor Bastante Pero bastante bien Vamos ahora Contra Iceman No somos inmunes al hielo Hay que tener eso en cuenta Entonces ¿Podremos contra Iceman? ¿Será que vamos a poder? ¿O será que nos va a vencer? Debido al daño Tan masivo Que nos va a aplicar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Muchachos Uy Mira nada más Ese daño Ese si es daño Fíjate nomás El daño Que nos está aplicando Mira nada más Nos hizo muchísimo daño Su ola de frío ¿Te das cuenta? Vamos a ver Si logramos recuperarnos Aunque sea un poquito Muchachos Uy no Híjole Híjole Casi no me recuperé Ya ustedes están viendo esto Muchachos Mira nada más Y si quieres acopio No te preocupes Que si el personaje se inmune Mira nada más Como cargar poder ¿Te das cuenta? Que dispersión mística Eso quedó en el pasado Anciano Nosotros utilizamos A Claire Boyan Y ya tenemos El 100% De nuestra vida Una vez más Ahorita Antes de que nos salgamos Evidentemente Se lo voy a aplicar Una última vez Para poderme salir Con el 100% de vida Vamos a ver si es que lo logro ¿Qué pasó señores? ¿Cuál daño? ¿Cuál daño? ¿Cuál daño señores? ¿Cuál daño? Yo no vi ningún daño ¿Ustedes vieron algún daño? ¿Verdad que no? No, no vimos ningún daño Perfecto Continuamos entonces Vamos a seguir Vamos a seguir muchachos Continuamos ahora Contra lo que sería Blade Ah, sí Vamos a utilizarlos No importa Ahorita Como dije Ya no tenemos Absolutamente nada En que concentrarnos Así que Está bien Vamos contra Blade ¿Será que nos cuenta Como amenaza mística? Vamos a ver Nope Afortunadamente Nope Porque si no Así se complicaría Un poquito No les voy a mentir Vamos Suéltame tu ataque Muy bien Ven aquí muchachos Vamos a darle Con la de Con la maldición Del fuego infernal ¿Vieron esos críticos? Atención muchachos Porque se llene Un golpe Buenísimo Mira eso Mira eso Mira Es que ve como baja Esa barra Papu Mira nada más ¿A dónde vas? Bojanta ¿A dónde vas? Así como de Perdón ¿A dónde vas Blade? Más bien tú ¿A dónde vas Blade? Mira incluso Aunque nos pegue Y aunque lo intente Por más que él quiera No puede Es incapaz Mira que nos pegue Que nos pegue ¿Qué pasa Blade? ¿Qué pasa Blade? Te quedaste en los tiempos Del pasado ¿Qué pasa Blade? Mira nada más Si hubiera aguantado Si hubiera aguantado Un poquito más De ese Blade Nos habríamos regenerado Al 100% Porque esa también Es otra recomendación De hecho Cuando tú creas Que ya se moriría El personaje Con tu superataque Aplícaselo Aplícaselo Para que te regeneres Claro Porque si no Está medio pesado Y ve Incluso con las Mestras suicidas Contra Magic No nos vamos a enfrentar No porque no se pueda Contra Magic Directamente Sino porque Este personaje Está diseñado Para matarlo a fuerzas Con un Blade O con lo que sería Un arcángel Y ahorita tú te vas a dar cuenta Por qué De hecho creo que Ya te estarás dando cuenta Que tiene un acopio de poder Pero Infernal O sea El acopio de poder Que tiene Es infernal Entonces Realmente creo que Ni siquiera un rango 3 Podría Hacerle frente Al menos Clairvoyant no Ya te diste cuenta En un gameplay anterior En el que utilizamos a Corvus Que Corvus Sí Sí lo logró Le hizo un daño Impresionantemente alto De hecho La matamos con Corvus Sin ninguna complicación Pero Porque Corvus es inmortal Clairvoyant no es inmortal Entonces Ahí sí tenemos Una pequeña complicación Y de hecho Yo estoy más que muerto En este punto Espérame tantito Sí Yo estoy más que muerto En este punto Muchachos Sí Aquí me va a activar Super 3 Y si no me lo activa Pues perfecto Sí Sí me lo activó Yo estoy más que muerto Aquí No importa Vamos a darle El golpe de gracia Con lo que sería Clairvoyant Vamos a darle El golpe de gracia A ver si podemos A ver si podemos Muchachos Porque neta Nos va a quitar Mucha vida No Mira eso Mira eso Papu Mira eso Papu Wow Intentémoslo Intentémoslo Fuá 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 Ya vieron cuánta vida Nos quitó Hubiera sido técnicamente Imposible vencerla Con Clairvoyant Porque sí Gana muchísimo poder O sea Gana demasiadísimo poder Pero bueno Vamos a pasar Al siguiente enfrentamiento Que en esta ocasión Sería contra Void Void es el terror De todos aquellos Que utilizan Maestrías suicidas Sin embargo Sin embargo Con Clairvoyant Vamos a ver Qué tanto le podemos Hacer muchachos Mira nada más No Ve Cuánto daño No No Híjole Qué crees Ya soy inmune Así de simple Señoras y señores Ahora recordarás Que Void Es inmune A la incineración Entonces Nos aprovechamos De ello Y vamos A cargarle Un poquito de poder Vamos a hacerle Un poquitín De daño Muy bien Ahí estamos Perfecto Uy ¿Vieron esa Trabada? ¿Vieron esa Trabada? Uy Qué loco Muy bien Ojo que aquí Void En su 25% Final Es Completamente Inbloqueable Muchachos Así que Ojo Al dato Lo ven Lo ven Uy Uy Vamos a ver Se complica Se complica Muchachos Se complica Vamos a ver Vamos a ver Grandulón Vamos a ver Grandulón ¿Vieron la cantidad De vida Que llegamos A perder Contra Voy ¿Por qué? Porque chécate O sea No todos los Enfrentamientos Van a ser Dentro Pego Pego Y me voy No Claro que no Debes de llevar Cierto grado De dificultad Y si te das cuenta Ya llevamos a nuestra Clairvoyant Prácticamente Muerta Ya está prácticamente Muerta ¿Será Que nos podremos Regenerar? Vamos a intentarlo Mi inmortal Vamos a intentarlo Recuerda que aquí No vamos a ocultarte Nada Lo vamos a probar Y vamos a ver Si es que Clairvoyant Logrará Recuperarse De este daño Que trae ¿Vale? Vamos a ver Muy bien Primera recuperación Muy bien Uf Muy bien Creo que todo va bien Por ahora Nada más hay que tener Cuidado con el Enfréntame Vamos allá Muy bien Uf Se puso con el Aplastamiento Muy bien Ahora ya no Voy a cambiar Entre las maldiciones Para poder hacer Acopio de poder Muy bien Muy bien Ya tenemos El 62% De vida Muchachos Vamos a ver Si logramos Aplicar una más Ya vieron Ya vieron más o menos Cómo utilizar A Clairvoyant ¿No? Para que ustedes Vayan teniendo Ese acopio De poder tan bestia Listo Perfecto Nos regeneramos Una muy buena cantidad La verdad es que Nos regeneramos Una muy pero muy Buena cantidad Voy a ver Si ahora logro Regenerarme El 100% Contra Corvus Glade Vamos a intentarlo Ya lo sabes Nos vamos a quitar Nuestra desventaja Correcto Hacemos Rolling Entre una y otra Que no te confundas Porque a veces No llegas A la barra de poder Ojo ahí Muchachos Perfecto 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 Y mira nada más Ese acopio Papu ¿A dónde ibas Corvus? ¿A dónde ibas Papu? ¿Qué pasó Corvus? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien Y esta pelea Ha llegado A su final Nada más Y nada menos Que nos regeneramos Al 100% Con Clear Voyant ¿Te diste cuenta Que llegamos A esto Y regresamos A nuestro estado Original Simplemente en algunas Peleas Utilizando Lo que teníamos A nuestro favor Que fue Al ser inmune Hulk A la parte Del envenenamiento Lo que nosotros hicimos Fue aprovecharnos De ello Para ganar Poder y aplicar Más continuamente Nuestro super ataque Y esta fue Clear Voyant Mis inmortales Esta fue Clear Voyant En rango 3 Yo sé que probablemente Digas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En dónde quedó Mi pelea contra el campeón? Ah Es que esa pelea Mis muchachotes Viene para otro video ¿Por qué? Porque ya nos fuimos A un video muy largo La verdad es que ya fue Muy largo Y además de que Esa pelea Esa pelea Contra el campeón Viene para un video Que ustedes Ustedes me han estado Pidiendo de una forma Impresionante Y dije Prácticamente Este video Va a quedar Dentro del otro video Y no quiero Que pase eso ¿Se imaginan De qué video Les estoy hablando? Ahí ustedes Digan en los comentarios ¿Qué opinan? De Clear Voyant En rango 3 Black Widow ¿Qué opinan de ella? ¿Les gustó? ¿El desarrollo? ¿Les gustó? ¿Lo que puede hacer? ¿Les gustó? ¿O no les gustó Mis inmortales? Sin más Por esta ocasión Ha sido todo Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben Que esto es lo más importante Y si es que así fue Dijen su like Suscríbanse Y compártanlo Para que más personas Lo vean Y mis inmortales Yo los estaré viendo Hasta un siguiente video Cuídense Chao Chao Chao